Bueno, pues tú lo has dicho, seis semanas sin ganar, se nos hace largo y la verdad es que para conseguir el objetivo más importante del año necesitamos puntuar de tres en tres. Así que, bueno, trabajando, intentando recuperar gente y con la ilusión puesta en el siguiente partido. ¿Qué tal, entrenador? Muy buenas tardes. El refranero español es muy generoso y suele decir que ante el vicio de pedir la virtud de no dar, y un poco fue lo que yo leyendo las entrevistas que ha conseguido el director deportivo a lo largo de estos últimos días, es lo que se ha dado. Es decir, un poco como dar a entender que para la dirección deportiva el equipo está perfectamente cubierto cuando usted ha insistido en la necesidad de cubrir tres puestos y no creo yo que sea cuestión de calentura. A lo mejor usted me corrige ahora por el resultado de un partido. Bueno, bueno, vosotros ya creo que me conocéis, son muchas ruedas de prensa, muchas entrevistas en diferente tiempo, en diferentes momentos. Siempre he dicho lo mismo, el afán y la ocupación de un entrenador es intentar tener el mejor equipo posible y viendo las posibles carencias o incluso las cosas que van sucediendo en el año, pues mi trabajo muy mal profesional sería yo si no al club le dijera las cosas que creo que debemos de mejorar. Bueno, el mercado ha sucedido así por diferentes motivos, porque sí que es cierto que traer a alguien por traer no iba a ser la solución, no es cuestión numérica, es cuestión de avanzar, de dar un paso, de que las personas, los jugadores que vinieran nos mejoraran. Bueno, por diferentes situaciones, por el mercado, por el costo económico, por mis situaciones, no ha sido así. Y bueno, pues el equipo sigue siendo el que era y bueno, pues ahora lo que me toca es sacar el 100% y exprimir a los futbolistas. Obviamente ya yo no me voy a quejar de nada, yo expuse lo que creía que era bueno para el club y ha sido así y ahora hay que trabajar y de hecho trabajamos todos juntos en eso. Buenas tardes, Pepe. Para enfrentarse al Cádiz, ¿tienes pensado repetir el sistema de tres centrales con dos carrileros? No sé si estás de acuerdo, la media hora que lo tuviste en Coruña fue cuando el equipo creó más peligro. Bueno, nosotros, y creo que vosotros sois conscientes de ello y todo el mundo lo es, ante la baja de futbolistas por fuera, tenemos que dar una solución al atasco que nos provoca el jugar todo por dentro. Eso es una de las situaciones que hemos trabajado durante toda la semana. Por desgracia en Coruña nos duró poco, por el devenir del partido, por cómo sucedían las cosas, pero creo que es una buena solución porque no tenemos gente de banda pero tenemos cinco centrales. Entonces, bueno, al final un entrenador tiene que adaptarse, te guste más o menos, a lo que tienes. Y creo que la baja de los futbolistas que nos pueden jugar por fuera nos está afectando a que nosotros solos nos estemos metiendo en una forma de jugar que al final no nos favorece. Buenos días, míster. A relación con la alineación, el sistema, la ausencia de Galarreta también puede beneficiar para que entre Juanjo Narváez y así jugar nada más con Javi Castellano como pivote defensivo y un hombre más arriba. Bueno, primero vamos a ver el sistema que elegimos. Si nosotros al final optamos por jugar con tres centrales, lo que es obvio que nos da capacidad para amarenjar a diferente gente. Tenemos, creo, bien aprendida la lección de cómo nos sucedieron las cosas contra el Cádiz el año pasado, un partido que, si recordáis, hasta el minuto 83 no sucedía nada y la desgracia de Raúl lo varió todo y al final perdimos 0-3. Al Cádiz no le puedes conceder nada porque te lo agradece y lo utiliza y lo aprovecha. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos a un equipo que es veloz a las contras, que utiliza el contraataque como arma primordial y, por lo tanto, todo lo que sea parar esas contras es lo que nosotros hemos trabajado esta semana. El sistema nos dirá si acertamos o no, pero creo que el que vamos a elegir es el idóneo y ya te puedo decir que Juanjo Narváez, da igual el sistema que esté, que tiene que estar de inicio. Buenas, míster. Hola, buenas. Hemos visto esta semana a Aridai, a veces con el grupo, a veces al margen. Si nos puede contar un poco cómo está. Bueno, por desgracia para mí y para él, Aridai esta semana todavía es pronto. Sí que es buena noticia que todos los calentamientos, todos los juegos cortos que hemos hecho, él puede participar. De momento no se ha entrenado con el grupo en todo lo demás y esperamos que la semana que viene sea una buena semana para él. Hola. El entrenador del Cádiz dijo que su equipo juega mucho mejor que los puntos que tiene. ¿Cree lo mismo? ¿El suyo o el mío? No, el suyo. El mío. Hombre, yo creo que es obvio, ¿no? Creo que nosotros hacemos muchas cosas bien y hemos tenido... Es que a mí no me gusta hablar de la suerte, porque la suerte al final parece como que es una excusa. Sí que es cierto que el de venir de la temporada, de muchas cosas que pasan, hace que el equipo no tenga una regularidad. Y no hay nada peor para un equipo de fútbol o cualquier equipo de cualquier deporte que no tener regularidad porque no puedes. Seguramente vosotros tenéis los datos, yo de memoria no lo sé, pero estoy seguro que de 26 jornadas hemos hecho 26 alineaciones diferentes. Y no por capricho del entrenador, sino porque no ha podido ser de otra forma. Eso al final te marca la forma de hacer las cosas. Bueno, yo estoy seguro de que el equipo va a rendir muy bien en todo lo que queda, ¿no? Y sobre eso mismo que habla, míster Buenas, no está de la Bella, pero está Benito. Esta semana le hemos preguntado a Benito, claro, puede jugar en varias posiciones. ¿Ha valorado también usted la posibilidad de que Benito juegue en ese puesto de la Bella porque no tiene lateral izquierda? Sí, sí, no, es obvio, es obvio. Es que, a ver, si yo pocas cosas, pocos conejos puedo sacar de la chistera. Lo que hay, hay y ya está. Obviamente, no estar Alberto, la solución más factible es Benito. Por desgracia para nosotros no lo tuvimos en Coruña, que nos hubiera ayudado mucho. Y, bueno, pues, esperar lo mejor de él, sinceramente. Estoy muy, muy contento con el rendimiento de Benito. Es un jugador que nos da muchas cosas, entre esas las que necesitamos. Antes hablaba Pablo de la sensación de que el equipo con abierto y con espacios por las anchuras del campo crea más peligro. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues Benito es ese tipo de futbolista que nos ayuda en eso, ¿no? Mister, ¿cómo te quedas con la salida de Tomás Pechert y si la Dirección Deportiva te ha consultado a ti personalmente la posibilidad de fichar a un jugador que no está en equipo? Sí, bueno, ya sabéis que si viene un jugador tendrá que ser un futbolista que está en el paro. Eso tiene muchas cosas en contra, entre ellas es que es un jugador que viene sin entrenar. Y, bueno, yo tiro más por la opción de utilizar a la gente de la casa, ya que estamos metidos en esto, utilizar a la gente de la casa. Obviamente nosotros trabajamos todos juntos y todo lo hablamos entre nosotros. La salida de Tomás es una salida más pensando en lo económico hacia el club que otra cosa. Y, bueno, yo como trabajador del club y hombre de empresa tengo que aceptar eso. El club se ahorra muchísimo dinero y lo tenéis que ver por ese lado, ¿no? En cuanto a lo otro, ya te digo, creo, como no venga alguien que vea yo claramente que nos mejora, la solución son Pablo Aro, Juan Fernández, lo tengo muy claro. Hola, ministro. Hola. Buenas tardes. Ha hablado de Juan Donalbae, de que tiene que estar al 100% porque el Deportivo de la Comunidad no aportó mucho, ¿verdad? Bueno, usted piense una cosa. Si tuviera una máscara para tenerse que mover por los sitios seguramente no estaría, a no ser que fuera Batman. Pero como no es el caso, pues está claro que tendría problemas, pues es lo que le pasa a él. Pero cada día, cada día avanza más, cada día está mejor. Yo le pregunto, el chico tiene muchas ganas, hoy ha hecho una parte del entrenamiento, se la ha quitado. Obviamente no es lo mismo jugar con sus compañeros que tienen muchísimo cuidado al chocar con él que jugar contra el Cádiz, por ejemplo, no tiene nada que ver. Pero yo creo que la situación en la que estamos, todo lo que nos da Juanjo, lo necesitamos. Así que, bueno, ya le he dicho antes que es casi seguro que Juanjo va a ser de partida. Mister, lo hablábamos antes sobre el tema de Mayorino que había hablado en los medios, hablaba también del delantero. A lo mejor no lo he entendido bien, pero, claro, escuchando al directo deportivo parece como que si usted pide una cosa, él puede traer lo que él quiera o no, como que no ha dependido mucho de lo que usted ha pedido. Y ahora dice que si no hay nada para mejorar, usted va a decir que no. Es decir, lo que le pregunto es, ¿usted pararía un fichaje si no le convence? No, es que las cosas no funcionan así. Te explico. A ver, los dos estamos de acuerdo, los dos y todo el club, porque no solamente es cosa de dos. Aquí interviene también Roberto Ríos, Tony Otero. Trabajamos juntos y ponemos las cosas sobre la mesa. Si todos tenemos claro que lo que está en el mercado no nos mejora, todos estamos de acuerdo en que no va a venir. Entre otras cosas, te voy a decir una cosa, porque traer un futbolista que al final yo no estoy de acuerdo es absurdo, porque yo es que no lo voy a poner. Entonces, traer un futbolista que el entrenador no quiere, sabiendo que el entrenador no lo va a poner, me parece absurdo, pero te digo que la idea ahora mismo es esa. Si no viene alguien que nos mejore, que no mejore lo que tenemos, si todos tenemos claro que el que viene nos mejora, sí. Si no, yo seguiré mirando hacia abajo, metafóricamente, para la gente joven y tirar de ella. ¿Mejoraría eso, por ejemplo, Alessandro Matri? Bueno, Matri es un futbolista que yo lo conozco bien. Me he enfrentado con él varias veces. Es un jugador que le conozco desde que estaba en el Cagliari. Ha pasado por la Juve, ha pasado por el Milan. Es un futbolista que el problema es que está en el paro y tiene 35 años. Y eso es lo que... Pero hablar de un futbolista que ahora mismo no sabemos si va a estar aquí o no, pues la verdad es que creo que en una previa de un partido importante, perdona, pero no voy a hablar más de ello. A su llegada aquí, su objetivo era cambiar la mentalidad de estos jugadores y hacerlos ganadores, porque se habían acostumbrado a perder. Yo viéndole a usted en las últimas ruedas de prensa, escuchándolo hoy, no sé si es frustración, si es enfado, si es... No sé el qué, pero denoto esa misma actitud en lo que estoy viendo en los partidos del equipo. No sé si le preocupa que esa sensación, que a lo mejor es muy personal y que no es así, sea la real. Es decir, que nos estemos otra vez acostumbrando que los problemas nos superen. Bueno, yo tengo que hablar bien de esta plantilla. Y no porque me corresponda, que también sería así, sino por el hecho de que todos los avatares que pasan les influyen a ellos. A ver, ellos sienten cada baja de un compañero. Ellos ven las dificultades que tenemos en el día a día. Ellos han visto lo que es que el equipo se meta en playoff y por causas que van pasando resulta que vas perdiendo efectivos y el equipo no tiene esa regularidad que hablábamos antes. ¿Qué le puedo decir yo a chicos que salen y que compiten y te dan todo lo que tienen? No les puedo decir nada. Lo que yo les tengo que exigir. Ayer hemos visto un partido, me imagino que todo el que le haya gustado el fútbol lo ha visto. Un equipo que, sabiéndose inferior al rival, ha muerto en el campo y al final ha pasado la eliminatoria. Bueno, pues ese es el ejemplo que yo les pongo. Nosotros no nos creemos inferiores a nadie de segunda división. Pero si no damos el 100%, te aseguro que somos peores que todos. Y eso es lo que tienen que entender. Pero yo estoy contento con ellos porque hasta ahora me han demostrado que quieren, que trabajan. A veces salen las cosas y a veces no. Pero en ese aspecto, por lo menos de momento, estoy tranquilo. Tienes razón, míster. Prácticamente nos lo hemos preguntado sobre el partido. ¿Qué nos puede contar del Cádiz? Porque, como decía la compañera, Álvaro Cervera ha hablado muy bien de las palmas. ¿El Cádiz puede ser el mejor equipo de segunda división para usted? Bueno, yo creo que el Cádiz tiene, primero, la suerte de tener un grupo de jugadores y el entrenador que llevan juntos tiempo. Eso ayuda en los automatismos, en saber... O sea, es que yo estoy seguro que Álvaro mira a José Mari, mira a Garrido y no tiene ni que hablar. Ya sabe lo que tienen que hacer. Ha basado en una forma, en un estilo de hacer las cosas, su trayectoria en el Cádiz y le está yendo muy bien. Porque no olvidemos que con este entrenador vienen de segunda B. Por lo tanto, es mucho tiempo el que están juntos. Trabajan más allá de si la gente habla bien de ellos o mal, de una forma definida. Y lo que hacen, lo hacen perfectamente bien. Y yo creo que eso es lo importante, que los jugadores crean en una forma de hacer las cosas. Álvaro ha convencido a su grupo de las cosas que hacen, lo llevan a rajatabla y ahí están. Yo creo que cuando uno lleva ya 26 jornadas, las tablas clasificatorias no engañan. En la jornada 26 el que va primero es porque se lo merece. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas?